Muy bien mi gente, acá tenemos cuatro gráficas, yo ahorita me voy a quitar, ok? Tenemos cuatro gráficas y arriba nos dice Si se intercambian los lugares de X y de Y en la función que es igual a 2 a la X ¿Cuál sería la gráfica que representa la nueva función? Esto está conectado con función inversa Si te intercambias X con Y estás buscando función inversa Me voy a quitar para que veas la gráfica Puedas concluir basado en la información que te tienes ¿Qué tienes allí? ¿Cuál de las cuatro alternativas sería cierta? Pausa el video Empecemos Muy bien, mira que la función realmente al final, la original sería 2 elevado a la X Aquí tú dices, esto es una función exponencial El comportamiento es exponencial Cuando por ejemplo X es 0, vale 1 Y mira que para 0 debe valer 1 Entonces tú tienes aquí dos alternativas Para la gráfica de esta, ojo Mira puede ser esta o puede ser esta De hecho en los videos conceptuales hablamos de lo que es la gráfica de la función exponencial Y dijimos que era esta que está aquí La alternativa A Esto es la gráfica de la función exponencial Pero no te están pidiendo cuál es la gráfica de esto No puedes marcar la opción A Te están diciendo, si tú intercambias la expresión de valores de X y de Y ¿Cuál sería la gráfica? Mira que básicamente aquí si esto es X, si esto es X, esto es Y Y tú quieres despejar quién es Y Tú puedes aplicar aquí el logaritmo Entonces basado en esto Tú puedes concluir lo siguiente Que el valor de X sería igual al logaritmo base 2 del valor de Y Entonces estamos intercambiando quién es X y quién es Y Mira que 2 elevado a la X tiene que dar Y 2 elevado a la X da el valor de Y Esa es la definición del logaritmo y lo vemos en aritmética y en álgebra Ahora si tú intercambias las cosas acá Aquí quedaría que el valor de X es nuestra función inversa ¿Ok? Y luego aquí tendríamos lo que es X Para que tengamos acá la función original Entonces lo que estamos diciendo es que la función inversa es el logaritmo Siendo así, tú dices, bueno, ¿Cuál es la gráfica del logaritmo de las 4 que nos están presentando? Esta no es la gráfica del logaritmo y lo vemos en la parte conceptual Esto es una modificación, un giro de esta función original No es la del logaritmo La única que es la función de la gráfica del logaritmo es esta Que de hecho también te dije lo siguiente Si tú trazas aquí la recta Y igual X Que es la que pasa por el origen Tú vas a tener básicamente la función original Y vas a tener la del logaritmo Y serían gráficas funciones que son espejo ¿Ok? Serían funciones que son espejo Y bueno, aquí estoy tratando de hacer la gráfica lo más representativa posible para ti Para que veas que son funciones inversas Y la función inversa de esta sería la del logaritmo Que es la que teníamos justamente aquí en la alternativa C Por eso esa sería la respuesta correcta Entonces mira que la interpretación es De nuestro enunciado Lo que dice en el fondo es Si tienes que la función es 2 a la X ¿Cuál sería la gráfica de la función inversa de esa? Entonces puedes pensarlo de esta manera Para luego buscar la gráfica del logaritmo O directamente decir Por ser una exponencial Su inversa es un logaritmo Y la única que es un logaritmo sería la C ¿Entendiste? Espero que haya quedado claro Seguimos entonces profundizando los conceptos de funciones ¡Chao!